Buenos días, comenzamos. El presidente de China, Xi Jinping, pidió el lunes mayores esfuerzos para construir una fuerza de apoyo estratégico sólida y moderna para las fuerzas armadas chinas. El presidente Xi, que también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones durante una inspección a las oficinas de la Fuerza de Apoyo Estratégico del Ejército Popular de Liberación. El mandatario chino explicó que esta Fuerza de Apoyo Estratégico pretende ser una de las mejores del mundo y que para llegar a tal fin se requiere innovación. La Fuerza de Apoyo Estratégico es un nuevo tipo de fuerza de combate para velar por la seguridad nacional, así como un aspecto importante del sistema de operación conjunta del Ejército Popular de Liberación, recordó el presidente Xi. CCTV en español.